Juan Luis Guerra, iniciamos nuestro lunes, señoras y señores. Noventerísimo, ¿no? ¿Te gusta Juan Luis Guerra? Sí, Martín Quintana. Me gusta bastantísimo, mucho que bastante. Por eso estaba pidiendo Juan Luis Guerra en el concierto. Yo estaba pidiendo que iban a apuntar a los dos, pero bueno, el señor Marc Anthony dijo, no, yo quiero cantar con mi padre Maluma. ¡Qué rico esta semana! Son dos conciertos buenísimos. Daddy Yankee, yo y también Marc Anthony, mal todo a la semana. Y la semana pasada fue Cristian Castro que vi y estuvo a reventar, yo no sé quién. Nosotros Arjona, Arjona. ¿También? Arjona. Los dos. Ah, los dos. Cristian Castro, Arjona, Ana Gabriel, también por ahí escuché. No sé si era o no era, pero por ahí escuché. Así que bueno, en todo caso, cualquier cantidad de conciertos. Hay que preguntarle a Melina, que si ellas tienen trabas para todo. Sí, sí. Ahí está. Ese sí que me lo voy a gozar, porque sí me voy a ir. Ah, pero sí. Sí, me voy a ir. ¿Qué va? Me voy a ir con mi hija. Logramos encontrar por ahí unas entradas y vamos a poder ir a disfrutar. No vamos a estar tan cerca, vamos a estar lejos, pero qué importa. Voy a ir y la voy a gozar. Va a ir a ver al señor Daddy Yankee, que bueno, se retira de los escenarios. Pero has visto cómo están todos los, en todos los países, en Argentina. Yo bien pegué. Fue una brutalidad. ¿Hubo desmanes? ¿En Chile cuándo fue el desmadre? Hubo desmanes la semana pasada. Creo que se rompieron las rejas del Estadio Nacional de Santiago. Fue terrible, ¿no? Hay que tener ciertas medidas de precaución. Yo creo que a las autoridades, a los organizadores, pedir el soporte y tener esas precauciones, porque hubo desmanes. Hay mucha euforia por ese concierto. Así que, DJ, por favor, por favor, señor sonidista, me tiene que poner harto Daddy Yankee hasta el día miércoles para llegue, para llegue, para llegue, para llegue, para darme de ganas de ir al... El tema de canjearlas de entrada dicen que está un poco complicado, ¿no? Porque a veces te dan como una... como un boleto para retirar después tu entrada oficial. Para que no puedan ser pan. Pero complicada la situación. Pero yo creo que hay que organizarse en este tema, ¿no? Yo creo que es una buena organización para un buen concierto que se ve. Acá todo ha estado bien. Por lo menos acá en Quito, porque sé que en Guayaquil hubo desmanes también que hay gente que se pasó en el de Carlos... en el de Wisin y Yandel. Y Carlos Vives también. Carlos Vives. Y la gente... Hay que eliminar esa viveza que yo ya que tenía. O sea, acá somos tan desorganizados que lo único que falta es que digan vaya de una vez a la Corpaires a retirar las entradas. Métale más relajo a la Corpaires de una vez y meta ahí. Y ya de una vez, claro. No de una vez, hermano. De una vez. Bueno, bueno. Muy bien. En todo caso. Con su revisión técnica vehicular retire la entrada de una vez ya para meterle más relajo a eso. Vamos a disfrutar de esos conciertos que se ven que sí, se van a estar buenos. Y bueno, lo importante siempre es respetar. Seamos respetuosos. No vamos a la viveza criolla. No es buena. Muy bien. Pregunta del día. Pregunta del día. ¿Qué es que toma uno para la tortícolis? A ver, mántele recomendaciones. Sí, recomendaciones. Al señor Amir Tini Quintini que amaneció con tortícolis. Así que por favor, cuéntenos cuáles son esas recomendaciones. A ver, pídelo. Oiga, por favor. Empezó suave, pero se me está poniendo cada vez más duro. La tortícolis, dí. ¡Carmita! ¡Carmita! Un cafecito, por favor. Oiga, tapote. Pregunta del día. ¿Qué negocio no se pondría usted y por qué? Nosotros estábamos hablando... Ay, estoy toda despeinada. Nosotros estábamos hablando hace un momento que sucede mucho que hay varios negocios que la gente se pone uno, ve que le está yendo bien el vecino y se pone otro, se pone otro, se pone otro, le pasa en su barrio. Cuéntenos, ¿usted quiere ponerse algún negocio pero sabe exactamente que no se va a poner? Queremos saber por qué. Una escuela de esquí sobre hielo no podríamos poner. Ay, Dios mío, gordo. Claro, ponerse una de surf en Bolivia. Yo, por ejemplo, siento que... Me podría poner muchas cosas, pero digamos, yo quizás no una discoteca o algo. nada que me haga trabajar en la noche porque si trabajas en la noche es súper cansado, te agota, también no es... Llegas a tener ciertos problemas también si estás con familia, con esposa, con hijos, medio complicado también. A menos de que me lo ponga y delega a alguien que lo manda a mí. Claro, es que lo que pasa es que ya es... Pues dijo, si es rentable, es rentable. Claro, yo no me negaría nunca a ponerme a algo así, yo creo que ahora más bien está pegando... Pero usted trabajarlo, está todas las noches ahí. No, pues no, no, no. O sea, yo sería como la inversionista, digamos que así. Yo también. Como inversionista, sí. en realidad, esos trabajos ahorita, todos esos negocios, los after office, por ejemplo, en el que la gente sale de la oficina y después se va y empieza a beber un poquito, después come y después se prende la fiesta, yo creo que eso es un negociazo. Negociazo. Pero usted estaría disposa a trabajarlo y todo eso. No, 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 yo tengo familia, yo tengo hijas. Pero la pregunta ¿por dónde va? ¿Por qué es lo que no haría usted por su comodidad, confort o qué es lo que no haría usted por el riesgo de inversión? ¿Por dónde va la pregunta, jefita? Por el riesgo de inversión. Entonces, no me venga a hablar de su comodidad y su confort, pues tenga la bondad. No me den a vuelta la pregunta. A ver, entonces, si hablamos de esto, si hablamos de la parte económica, ¿qué negocio cree mi querido Gordito que está saturado? Vea, ahorita a mí lo que me preocupa, en el mundo de los restaurantes, por ejemplo, lo que es preocupante es que la gran mayoría de restaurantes cierran en poquito tiempo. Por ejemplo, el tema de los restaurantes es muy complicado porque la gran mayoría de restaurantes cierran en poco tiempo. Pero también tiene que ver una cosa a eso, mi querido Gordito, que a veces la gente piensa que pones un negocio, es que pongo el negocio y ya comienzo a recibir dinero. Claro, hay el año cero. Hay el año cero, es un año que vaya arrancando, que por lo menos son unos dos, tres años que vaya arrancando y el negocio comienza a dar plata. Pero la gente piensa que es de entrada y después al mes dice, no, no me funcionó, ya se res. Esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Entonces, sí cuéntenos esa cosita también, pero ahora hay que considerar también que nuestro país penosamente se encuentra a su miedo en una ola de inseguridad que uno escucha cada día más que negocios grandes, pequeños, medianos, en cualquier lugar de toda provincia. Ahora están sufriendo estas amenazas de estas famosas vacunas. Eso le iba a decir ahorita. Hermano, el tema, quieren que nos vacunemos para el COVID y lo que están vacunando es para la delincuencia porque están viendo hasta en redes sociales los números de teléfono para después llamar a estacionar y eso está terrible. Bueno, bueno, vamos a cambiar un poquito ahí de tema. Por eso no contesta a números desconocidos y evítese los malos datos. No iniciemos, sí, ya no iniciemos el lunes, adiós de estas malas energías y en todo caso sí a tener muchísimo cuidado en sus negocios que eso es muy, pero muy importante. Pero a organizarse en los barrios, creo que esto es súper importante y a apoyarse. Continuamos con más y ahora vamos a conocer beneficios y bondades del camote. Del camote. Qué rico, a mí me gusta el amarillo. Qué chévere, que se andan al camote, ¿no? Pero bueno, eso te da cero tono. Beneficios y bondades del camote. El camote es una raíz de color naranja, blancas, amarillas e incluso moradas. Su sabor es dulce y resulta un alimento muy digestivo. A pesar de su parecido, no pertenece a la misma familia de la papa, aunque se puede considerar fuente de carbohidrato complejo que aporta energía. Aporta nutrientes. Es fuente de fibra, carbohidratos, vitaminas y minerales. Contiene carotenoides, antocianinas y ácidos fenólicos. Cuida la piel. Contiene beta caroteno y otras sustancias antioxidantes que contribuyen a inhibir el estrés oxidativo, evitando el proceso de envejecimiento de la piel, disminuyendo la aparición de signos de la edad. Protege contra los problemas de la vista. Su alta concentración de beta caroteno se sintetiza como vitamina A en el cuerpo. Contribuye a frenar el deterioro visual y las cataratas. Asimismo, puede ayudar a prevenir un tipo especial de ceguera. Favorece la circulación y protege la salud cardiovascular. Reduce los niveles de colesterol malo cuya acumulación en las arterias puede dificultar la circulación. Ayuda al sistema digestivo. El camote cuenta con dos tipos de fibra, soluble e insoluble. Gracias a esto, incluirlo en una dieta puede ayudar a mejorar la digestión y combatir el estreñimiento. Hay muchas razones para incorporar el camote en la dieta. Si bien no se trata de un alimento súper poderoso, su ingesta nos aporta nutrientes que son determinantes para promover el bienestar de nuestro cuerpo. como pata con cincino. Qué rico, sí, ¿no? Como pata con cincino le hicieron ahí al camote. A mí me gusta el camote amarillo, el morado, y si quieres porque tenga mal sabor, si no es por el color, no me llama la atención. En chip es bonito. En chip, sí. En chipsito es bonito, pero de ahí ya como servírmelo en el plato así morado, no sé, no me gusta tanto. Pero el amarillo me parece delicioso. En un cevichito, es una buena fuente de proteína, de proteína, pero de carbohidrato, muy buena, sobre todo para las personas si quieren subir de un poco más de peso y subirlo bien, ¿no? De una forma... Es un buen carbohidrato. Es un buen carbohidrato, lo puede combinar. No hay muchos... Acá yo creo que no lo comemos mucho tanto como nuestro hermano país, Perú, pero sí hay formas de hacerlo. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Por qué? Al final... Hasta postre, ¿no? Vio, y podría hacer pasteles con camote, como puré, puede hacer tortillitas. Me gustó esa original que era plastadito hasta como un pataconcito también. Es muy rico el camote cocinado, zancochadito para acompañar el ceviche es realmente espectacular porque incluso se lo hierve, se lo especia un poquito con anís, con canela, queda realmente delicioso también. Hacerlo como papas también, como sería como la papa frita también, chips también. En el air fryer va muy bien, le puede regar un poquito de sal gruesa para que tenga un sabor, ese equilibrio. Como una crema como locro. Podría probar hacer una especie de una crema de camote también, pero es un poco dulzona, no me lanzaría yo hacer eso. Puede hacerle una conserva también, puede hacer una conserva, un dulce de camote. Es rico el camote, en realidad no me mata, pero en un ceviche para mí, por ejemplo, sí es muy preferible. Y como usted dice, gordito, le puede dar color a ciertos postres, por ejemplo, como la remolacha, cuando se ocupa la remolacha para hacer un red velvet en la parte saludable, cuando utilizamos de esa forma, puede ayudar a darle ese color y el sabor a algún postre, así que por ahí hay que ingeniarse las a veces. Lo que necesita, también le va a salir a uno bien. Eran bastantes para la digestión, para todo, pero usted, mi querido gordito, que es vieja escuela, ¿por qué se le decía a uno cuando andaba enamorado que andaba camote? No sé, por dulzón de decir, por dulce, porque estás todo dulce, encamotado, todo dulce, todo lindo. Todos estuvimos camote a algún momento. Día del odontólogo, jefita, hoy felicidades a todos los odontólogos que se encargan de la sonrisa y todo. Y doctor Kenneth, gracias. Esa sonrisa es para usted, un abrazo enorme al mejor de todos. Muy bien, y es momento de decir un abrazo muy grande para todos, es momento de toma, tú, like, baby, que va de la mano del día del odontólogo. A ver. El primer video es Aldo, miren, conózcalo, es el perrito asistente. Qué mejor que tener un asistente así en un consultorio dental para niños. Miren esto. Benjamín, en su primera visita al dentista. Qué lindo, qué buena idea. Aldo te abraza, Aldo te consuela. Benjamín, en su primera visita al dentista. Y miren esto. Qué lindo, de verdad, a ver, yo voy a ser muy sincera, ¿no? Porque no es que todo el mundo vaya feliz al dentista, o sea, gracias porque cuidan nuestros dientecitos total, al 100%, pero ir feliz al dentista, no, para nada. A mí me da miedo, me da pánico, sí, pero yo creo que de mil, uno. Claro. Porque de verdad no es agradable, la fresa, esa, Dios mío, es una cosa que te pone súper tenso y cuando ya tienes como la carie un poquito más profunda, toca el nervio y esto es una cosa horrible, pero que tengamos una más, a mí me iría bastante bien así, claro, qué buena idea, como un albó, un albó, un albó. todo tenso, y es claro, un perrito te ayuda a bajar esa tensión, a distraerte. Y ya, y botas todo tu estrés y el perrito te lo detalla. A mí se me gusta el dentista porque después de la profilancia el doctor me invita a ceviche, pero van a ir a la vuelta y estoy muy feliz con cerveza, imagínate. Pensando en el cevichito. Bueno, y ahora vamos con la mejor forma de sacar un diente, ¿cómo será? Ay, Dios mío. Ay, no, 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 no. Tres, dos, a ver. Escuchen cómo se ve el diente. A ver. A ver. ¿Cómo lo sacó? No le... No alcanza a ver. Sí lo sacó, pero cómo lo sacó. Espantado, pero feliz. Espantado, pero feliz. ¿Cómo sacó el diente? No, no. No lo alcancé a ver, acá estamos un poquito lejos. A ver, ahí repitamos para chequearlo bien. La mejor forma de sacar el diente, jajajaja, ni le pego duro. A ver. Tres, dos, uno. Ah, le amarró el balón. Ay, ay, sí. Le amarró el balón. Y salió. Bien. Yo vi de uno que le amarró a esos de... ¿A la de la puerta? No, o sea, de esos de la pistola. Ya, ya, ya. Entonces, claro, estaba ahí y el niño, ah, ah, entonces decía, ya, dispara, dispara, y claro, disparó y ¡boom! Se salió ese diente, pero de una. Esa sensación nunca se olvida, ¿no? Claro, mi papá me engañaba. A ver, a ver, deja ver. ¡Pam! Ay, le sacaba así lo diente. Pero a uno le contentaban después con el ratón Pérez, que mandaba para todas las casas de mis familiares. A ver, vamos a ver. Dale, Quintana, el siguiente. Continuamos con más. Hasta que escuchan este sonido. Ese sonido es el que a uno le hace sudar. Hasta que escuchan este sonido. Muy valiente. Y el tema de la cosa es que solo es una limpieza, igual se suena así. Muy valiente. Igual la unidad y uno me hace. Hasta que escuchan este sonido. Sí, la verdad es que ese sonido es de los más estresantes, estresantes que puede existir. A ver, y ahora vamos a ver. Perrito, vamos a ver el siguiente. Es un perrito con una placa. Miren, miren. Perro con prótesis. Parece, parece. Se robó la prótesis del abuelo. ¿Qué pasó? Parece el de Condorito. ¿Cómo se llama? El de Condorito, el galán, el tuco. Tete Cortisona. Tete Cortisona. Ay, se robó de ley del abuelito. Qué perro, paja muerga, ¿no? Y ahí está. En vez, la persona, en vez de quitarle, no, decidió sacar su celular y subirlo a las redes sociales. Es iguala. Ser odontólogo es iguala. Ser artesano. A veces albañil. Vaya bien. Luego nos sentimos churros. Tienen que hacer de todo un poco. Claro. Pero sin duda amamos nuestra profesión. Muy bien. Chuta, claro. O sea, de verdad yo creo que... Un odontólogo es igual. Uno sí tiene que amarlo. O sea, hay profesiones y profesiones. Estar en la boca de alguien, churro. Dios mío, tienes que amar mucho porque uno no sabe lo que le puedas llegar. Ay, Diosito, yo me muero. por ejemplo, yo creo que de esas, exacto, de esas profesiones que son así como complicadas, de un dentista, estar en la boca de alguien debe ser terrible, un podólogo, estar en los pies de alguien también no sabes lo que te vaya a llegar. Uy, uy, uy. Pero bueno, amar la profesión. Felicidades a los odontólogos en este día. Sí, gracias por aguantarnos. Y además, qué responsabilidad, ¿no? Meterse en una zona tan delicada, tan difícil, tan complicada y muchos ser tan artísticos para dejarte con una sonrisa bonita y que hay que decir que es un trabajo increíble. Así es. Muchísimas gracias a todos los odontólogos. Vivir con un dolor de muela es... Es que es terrible. Es vivible. No se puede vivir con un dolor de muela. No, 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 no. Gracias, por favor. Porque de verdad, sí, nos salvan la vida, pero... Y por dejarnos comer mucha carne. Ay, ay, ay. Tiene que haber una tecnología ya, por favor, que esa fresa no suene porque no es del dolor, es lo que suena. Entonces, creo que si quitarían ese sonidito, no sería tan estresante ir al odontólogo. Muy bien. Después de Toma tu like, nosotros vamos a tener buenas recomendaciones. Gracias a mí, querido Mistini Quintini. Gracias, Kari. Y ustedes de allá en casita ya probaron los nuevos jabones mascarilla BioClean. Son los únicos jabones mascarilla. Colocas la espuma en tu rostro y lo dejas de actuar por 10 segundos. Los jabones BioClean tienen más concentración de ingredientes activos para un mejor resultado. No contienen grasa animal ni colorantes artificiales. Más carbón activado, menos puntos blancos. Más arcilla, menos puntos negros y más limón. Menos exceso de grasa. Si quieres tu piel limpia y suave, ya sabes, jabones BioClean es otra cosa. Y después de estas recomendaciones, lunes, suiz, mi querido gordito, que vamos a tener más adelante. El primer avance de lunes, fin cuando son las 9.54 en la mañana y nos acompaña Diana Criollo, especialista en repostería y hoy va a preparar un pan delicioso. Un pan de guineo y nueces, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, cuéntanos más o menos cuáles son los ingredientes para que la gente ya vaya preparando en casa porque si quiere ir preparando en conjunto, veo que son pocos ingredientes y que el resultado será muy bueno. Bienvenida, Diana. Hola, buenos días. A ver, hoy vamos a hacer un delicioso pan de plátano con nueces. ¿Rico? Es muy básico, lo vamos a hacer con harina, huevos, aceite, azúcar, guineo, nueces y un poquito de limón para el guineo. Riquísimo entonces. Mire, preparen en casa porque eso de ley usted lo tiene en su despensa, en su refrigerador y lo podrá preparar. No se lo pierda. Esto estará en instantes en el lunes, suete saboreando a la mañana. Estará riquísimo y delicioso. Vamos a marcar una pausa, jefita. Marcaremos la primera pausa en saboreando a la mañana. No se vaya, es lunes y el lunes es sweep. Ya venimos. 10 de la mañana y nosotros continuamos con más. Queremos dar la bienvenida al doctor José Chirinos, especialista en implantología. ¿Qué son las enfermedades periodontales? ¿Cómo está doctor? Muy buenos días, bienvenido. Cuéntenos por favor, ¿qué son las enfermedades periodontales? Muy buenos días, gracias por la invitación. La enfermedad periodontal es una enfermedad, valga la redundancia, que afecta principalmente a los tejidos de soporte del diente, es decir, inicialmente afecta la parte gingival, que es los tejidos blandos, y una vez ya esta enfermedad se ha mantenido en boca del paciente, puede pasar incluso ya al hueso de soporte y producir también otro tipo de enfermedades sistémicas dentro del cuerpo de nuestros pacientes. Doctor, bienvenida a saboreando a la mañana y felicitarle también. Bien, feliz día, aprovechando también. Esta vez no lo vamos a hacer desfilar, doctora, así que no se preocupe. Cuéntanos un poquito también acerca del tema de una caries que no la cuidamos bien, que siga avanzando, siga avanzando y puede llegar hasta el hueso. ¿Eso se considera también una de estas enfermedades periodontales? No, la verdad no. Tiene un poco que ver con la enfermedad periodontal, porque ¿qué sucede? En muchos de los casos la enfermedad periodontal reduce la cantidad de hueso y en eso se forman espacios, que son como unos triángulos que a veces vemos en los pacientes que son como unos triángulos negros. Eso facilita el acúmulo de bacterias, obviamente, en esa zona y hace más difícil la limpieza y por eso se puede producir caries secundarias, se llama, a raíz de esa enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal va más de la mano con el acúmulo de placa bacteriana que no se controla. Esta placa, al no controlarse, empieza a abrir como unas, digamos, unas bolsas, se llaman bolsas periodontales en las cuales se acumulan todas esas bacterias y alimentos y esto hace que esa bacteria vaya destruyendo poco a poco el hueso. O sea, el tejido de soporte es el hueso y lo va destruyendo hasta que ustedes ven a las personas, muchas personas, ya de mayor edad, incluso, que se aflojan sus dientes o incluso personas jóvenes que estamos viendo hoy día que se aflojan sus dientes. Todo va muy de la mano. La enfermedad periodontal, la mejor manera de erradicarlo, de mantenerla controlada es la higiene, es la principal. Claro, y otros factores, ¿no? Como el factor hormonal, de repente las mujeres son un poquito más propensas por los cambios hormonales, pero también va de la mano con eso. ¿Qué sucede cuando nuestras encías empiezan a sangrar? Esto tendría que ver y sería como una alerta para decirme que tengo que ir donde el especialista porque podría grabarse la situación. Correcto, no es normal que las encías sangren. O sea, puede ser normal uno o dos días, pero que siempre esté, que siempre que te cepilles estés sangrando o que de repente escupas y estés sangrando, eso no es normal, ¿ok? También esto, obviamente, como hay mucho acúmulo de bacteria allí, produce mal aliento. Entonces, las personas, muchas personas no se dan cuenta de que tienen esto y a veces es un poquito desagradable para ellos, ¿no? Ahora hablemos de hacer... Y el olor es terrible. Déjenme decirle, así que si está sangrando, por favor, vaya donde el especialista porque en realidad es un olor súper fuerte que ni lavándote los dientes, ni comiendo chicle constantemente, ni con mentas, no, no se va. Así que vaya donde el especialista que puede ahuyentar a todo el mundo. Hablemos de los tratamientos. ¿Qué pasa cuando ya se comienza a notar el hueso o necesito ya una prótesis? He visto que también los médicos, los dentistas mandan a pedir prótesis de huesos. ¿Qué hueso se utiliza? Igual en el tema de la ansía cuando ya comienza a retraerse bastante, también se hacen prótesis. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿O ya recomiendan sacar el diente y poner una prótesis de esas actuales que tenemos? Ok, todo va a depender del grado, ¿no? Del grado en el cual se encuentre para ese momento la periodontitis. Muchas de ellas pueden ser tratadas, ok, a pesar de que el diente haya tenido pérdida ósea, siempre y cuando no tenga movilidad o muy leve movilidad, los podemos dejar. Ya cuando pasa un grado de movilidad muy alto, o sea que el diente casi que se puede aflojar de nada, o se puede caer, entonces ahí ya es necesario sacar. Hay personas que tienen retracción gingival, o sea que la encía se le va como hacia arriba, existen otros procesos como injertos óseos que se colocan y aparte injertos óseos, también injertos de tejido, o sea, hacen muchas veces, sacamos injertos del paladar para colocar allí y cubrir esa zona que está expuesta porque también puede producir hipersensibilidad, hipersensibilidad dental, ¿no? Porque la encía se sube y queda como desnuda la raíz. Para tener en cuenta esta enfermedad, ¿solamente me indica que empiezo a sangrar o puedo tener otros síntomas para darme cuenta de que necesito algún tratamiento? Sí, generalmente hay sangrado en las encías, ¿ok? Casi siempre, hay una cosa grave que es que los pacientes fumadores muy poco reflejan sangrado, ¿por qué? Porque hay vasoconstricción de sus vasos sanguíneos, entonces no sangran y no se dan cuenta, puede que no tengan mal aliento y no sientan, entonces la enfermedad ya se está produciendo ahí internamente sí que se den cuenta y es cuando empiezan a perder huesos y aflojarse sus dientes que notamos que tienen la enfermedad periodontal. También hay otra cosa que estoy viendo muchísimo hoy día en la consulta y es los pacientes que tienen carillas dentales o coronas, muchas de ellas se produce también enfermedad periodontal o enfermedad gingival, ¿por qué? Porque hay desadaptaciones o no tienen el cuidado adecuado, las personas que tienen brackets también tienen que tener un cuidado súper, súper bueno para evitar este tipo de inconvenientes. Y finalmente el tema ¿qué examen nos recomiendas? Porque claro, a simple vista se puede ver bien si son enfermedades que están por dentro o que se pueden desarrollar en un futuro, pero me mandaron a hacer un examen que se me fue ahorita el nombre, pero es una radiografía para ver cómo está todo el tema de la encía, de cómo está el hueso por dentro y todo eso. ¿Recomiendas también hacer eso? Claro, hay exámenes clínicos que son los que vemos directamente al paciente mediante un sondaje periodontal que es un instrumento que se utiliza para saber qué tan profunda tienes esas bolsas periodontales y cómo hay que tratarlas. Hay otros métodos que deberían ser complementarios con esto que son las radiografías panorámicas, las periapicales y también la tomografía. La tomografía es el más como el más fidedigno de todos ellos, pero con una radiografía panorámica ya podemos ver un panorama más o menos de lo que tenemos allí. Doctor, por favor, última recomendación para la gente que nos ve en este momento que no se descuide. Que no se descuide en su salud local. Lo primordial es el cepillado tres veces al día, evitar que esta placa dental se acumule allí porque esto es lo que trae como consecuencia enfermedades que incluso pueden afectar hasta nuestro corazón. Está demostrado mediante un estudio. Entonces, debemos tener mucho cuidado con la parte de la salud y la higiene oral y obviamente visitar nuestro odontólogo cada seis meses. Yo diría con la alimentación que estamos llevando hoy día cada cuatro meses para hacer nuestra limpieza y recuerden que el sangrado es un signo de alerta. Entonces, si usted tiene sangrado o presenta mal aliento, por favor, así está el odontólogo porque puede traer consecuencias peores. Muchísimas gracias al doctor José Chirinos. Muchísimas gracias por estar acá junto a nosotros con este mensaje. Igual le mandamos un fuerte abrazo a todos los especialistas en la salud oral y dental de nuestro país y del mundo que sin duda hace una labor muy importante y muy valiosa. Doctor, solo un ratito. ¿Qué pasa? ¿Por qué la tecnología no avanza y le quitan ese sonidito a la fresa? Dios mío, Dios mío, santo, uno colapsa, uno se pone tenso y no van a hacer nada, no duele, pero qué impresionante. No, no les han dicho así como nada que va a avanzar un poquito, no sé. Sí, la misma pregunta me hago yo siempre, pero si hoy día hay otros métodos como láser y hay unas turbinas que suenan incluso menos, entonces eso ayuda a controlar. O ponerse audífonos. Sí, póngase audífonos, buena música y ahí que empiecen todo. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Continuamos con más en Saboreando la Mañana siendo exactamente las 10 con 7 y vamos hacia la luna suite. La luna suite. La luna suite. Tiene tantos hombros de la cocina. Me encontré a una niña que una vez me dio su amor ese rostro hermoso con belleza natural. La, 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 cocina en Saboreando en el luna suite, claro que sí. 10 con 8 de la mañana y seguimos con nuestra invitada Diana Criollo que hoy día preparará este riquísimo, este riquísimo pan. Señoras y señores, vamos a solicitar ya los ingredientes en pantalla para que usted pueda tomar nota por favor y le vamos a pedir a la voz. Le vamos a pedir a la voz. La voz. La voz que inunda. La voz. Que moja. Claro que sí. Esa voz. Lindy, que acaricia. De caricia el viento que no es que no es. Pancito de plátano y nueces es lo que se va a preparar el día de hoy en Lunes Suite. Y para hacerlo necesitamos de estos ingredientes. Ponga muchísima atención. Harina, polvo de hornear, bicarbonato, canela molida, sal, azúcar, aceite, huevos, jugo de limón, puré de banana, banana picada, esencia de banana y nueces. Para que no le quede duda que es de banana, tiene mucha banana. Gracias, mi cariño. Nadie lo hace mejor que usted. Mi querida Diana, adelante, por favor, entonces, cuéntenos cómo es la preparación. Empezamos con dos huevitos. Son 130 gramos aproximadamente de huevos. Correcto. Entonces, los vamos a ir colocando. Enteros, entonces, directamente al bowl de la batidora. Atención. Es una receta súper fácil. No necesitan tantos ingredientes. Correcto. Entonces, dos huevitos enteros el paso número uno. Perfecto. Entonces, vamos por ahí. Atención con esto. Venga, don Martín y Quintana. Me gusta la temática de la historia sin fin. Lindo, ¿no? Por allá, en los años 1989, yo no veía estas películas. Lindo, vea. ¿Se acuerda? Trabajo. Ya vamos a preguntar en instantes. Cuando empiece a batir, le vamos a preguntar a Diana mientras se va cremando los huevitos con el azúcar. Le vamos a preguntar de su trabajo y cómo lo que le sale. Entonces, primero va... Dos huevitos. Dos huevos. Tenemos 70 gramos de azúcar que la vamos a ir colocando de a poquito en forma de lluvia para que se empiece a disolver con el huevo. Entonces, vamos a empezar a colocar un poquito de azúcar y ponemos a batir. A batir, se ha dicho. El tema del guineo, es preferir utilizar ese guineo que ya está como pasadito ya, ¿no es cierto? O sea, es mejor que el que está todo amarillo, perfecto, sino el que ya está ya como medio, medio madurito, ya casi, negrito. Con manchitas negritas. Ese queda mejor para esta receta. Es más dulzón, está más seco, más dulzón. Poco a poco se va haciendo esa batida inicial de la mi querida Martín y poquito a poquito también va adicionándose el azúcar, como ve. Si le vamos a ir colocando de a poquito el azúcar en forma de lluvia. Perfecto. Esto es que nos ayuda. El tema del azúcar así, poquito a poquito. Esto se va incorporando bien. Se va incorporando, se va disolviendo poco a poco. ¿Harina? ¿Es la que estamos con el avocado? ¿Harina y el piso? ¿Harina? ¿Hay que tamizarla esto o no es necesario? también tamizarla. La harina siempre hay que tamizarla. Tenemos harina sin polvo de hornear para repostería, porque aparte le vamos a colocar polvo de hornear. Tenemos aquí dos gramos de polvo de hornear, tenemos tres gramos de bicarbonato y una pieza de sal, tres gramos de canela molida. Buena. ¿Ya está todo mezclado? Todo mezclado lo seco, ¿cierto? Muy bien. Genial, ya vaya ahí. Entonces, mezclando, y lo rico es que esta masa, al tener aceite también, va a darnos una textura realmente. De que a mí, las masas que tienen aceite son muy favoritas. Creo que es mejor desarmarle porque no gira esta batería. Ya la ayudo, yo, mirelita. Sí, a ver. ¿No nos está ayudando? Sí, 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 yo la ayudo. Es como medido, es linda. Esta batidora es así, es nueva y es bien. ¿Esta es nuestra? Es nueva, sí. O sea, pero es nuestra de aquí. Sí, es como para que le vuelva a dañar Martín. Martín es el que daña los batidores. A Esteban fue el que se le fundió la batidora en vivo. No, ¿a mí fue? No sé a quién fue que se le fundió la batidora en vivo. No fue a mí. La otra tiene esta cien de historia. Ya está. Bueno, yo le voy a decir algo. Se lo pongo más con Influcari. Ven, ven, ven. Influcari. No puedo. Con la influenza. No puedo. Con la influenza. No puedo. Con mis compañeros influencers, no puedo vivir con ellos yo más. Volvemos, mi querida Anitta. Ahí estaba la calle. Hola, carináticos. Estoy ya aquí en vivo en el saboreto mamilado. Sí, Hola, mi comunidad. Hola, mi comunidad. Listo, entonces, vamos poniendo entonces del azúcar poquito a poquito con los huevos y como ven para que se vaya disolviendo todo perfecto. Bien. Como les contaba, Diana es pastry chef, especialista en todo. Aquí pueden ver algo del trabajo. Con confianza, Dios. Sí, Martínez del Comodín siempre ayuda a todos, a todos los invitados. Es un gran ayudante, por cierto. Nunca falla. Mi querida Diana, ¿cuánto tiempo en este negocio? ¿Qué puedes ofrecer a la gente que nos está viendo ahora en pantalla por si quieren o necesitan quizá hacer preparar un pastel de cumpleaños, de boda? cuéntanos, por favor, ¿dónde se encuentran? Nosotros ya estamos en el negocio aproximadamente unos 6, 7 años. Nosotros nos dedicamos a hacer pastelería personalizada, 100% personalizada. A ver, nosotros ya estamos más o menos en el negocio entre 6, 7 años. Hacemos todo de pastelería personalizada, cupcakes, cupcakes, bocaditos, tortas temáticas, tortas en fondant, en crema, de bodas, hacemos muñecos personalizados, figuras de personas, si nos envían las fotografías y nosotros les hacemos la figurita. Maravillísimo, miren, pero lo más importante es cómo lo encuentran porque redes sociales dicen, ah ya, voy a ver, voy a buscar. ¿Cómo están las redes sociales? Nosotros en redes sociales estamos como Diana Criollo Cake Decoration, estamos en Instagram, Facebook, TikTok, todas las redes, sí, en todas las plataformas. Ahí pueden ir viendo igual todo nuestro trabajo, todo lo que hacemos, hacemos igual productos, corporativos, hacemos un millón de cosas. La pastelería es muy amplia. Claro. Ahora sí, mi querida diantita, ¿cómo va su asistente? Una breve instrucción. Yo le doy porque ya se me cayó la crema de leche. Una breve instrucción nada más, mi segundita. ¿Qué viene de aquí? Los huevos tienen que llegar a punto de letra. ¿Ya? ¿Cuál es el punto de letra para que la gente esté con la carne? Cuando podemos hacer una marquita en el huevito y ya queda la forma sin que se vaya perdiendo, sin que se vaya perdiendo la ceña. Posterior a eso vamos a colocar aceite y el puré de banana. Exacto. El puré de banana le vamos a colocar unas gotitas de limón para que no se nos vaya a hacer negrito, no se nos vaya a activar. Ya, mira. Entonces, el aceite, el banana y posteriormente ya la harina. La harina y al último vamos a poner la banana picante. La banana picante. Una parte va el puré al final y las nueces también. Y al final las nueces. Buenazo, buenazo entonces. Listo. Vamos a dejar esto en suspenso nada más y vamos a escuchar a la niña Karin que tiene que decirnos algo. Mi Karin, ¿qué nos va a decir? Nos dice que un ratito salimos la vacina o un segundito hasta que la Karin nos diga algo. ¿Qué nos va a decir mi Karin? Les voy a decir chicos que tenemos más adelante aquí en el programa. ¿Qué tipo de inversiones se deben evitar aquí en nuestro país? Tenemos ya a nuestro economista que nos va a guiar un poquito en el camino porque seguramente usted dice no, quiero emprender, quiero mis ahorros, invertirlos en algo. Pues el día de hoy le vamos a decir en lo que usted no debería invertir. Esto será más adelante y además tenemos la pregunta del día. El número de teléfono se encuentra ya, ya en pantalla. ¿Qué negocio es el que usted no se pondría y por qué? Cuéntenos, por favor, es importante para nosotros tener esta comunicación. Exactamente, no veo la hora, díganme gordito. 10.16, bebé. 10.16 de la mañana mi querido Bebeto está con la pluma tapándome el reloj. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Nosotros ya regresamos con más. Usted está viendo Saboreando la mañana para pasarla bien. Ya venimos. Yo tengo dinero. Cuidando tu bolsillo y le damos la bienvenida al economista Víctor Hugo Villacrés que nos acompaña el día de hoy porque vamos a hablar acerca de esos negocios porque, bueno, somos un país de emprendedores y queremos siempre invertir nuestro dinero, emprender un negocio, pero también hay que saber en qué no invertir y cuáles son los negocios que quizás no nos convienen, no van muy acorde a nuestro país y muchos otros temas más. Bienvenidos a Saboreando la mañana y cuéntenos cuáles son esos negocios en los cuales no hay que invertir. ¿Qué tal, Martín? Buenos días, Cari y Esteban. Buenos días. Bueno, aquí es importante tener en cuenta una ecuación que es básica. A mayor rendimiento, mayor riesgo. En cualquier tipo de inversión que ustedes hagan a mayor rentabilidad, el riesgo va a ser mayor. Entonces, partiendo de ese escenario, lo primero que usted no puede hacer es esto de las pirámides tipo Ponzi. Entonces, todos estos negocios que se han visto que pagan altas tasas de interés son personas que están por fuera de las instituciones financieras, por fuera de la regulación de la super de bancos. Veíamos a algunas personas que se han hecho famosas y además históricamente en el Ecuador, por ejemplo, el notario Cabrera. Todo este tipo de captadores de recursos que pagan altas tasas de interés pero están por fuera de la legislación. Un primer tema. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de moneda virtual, por ejemplo? Ese es otro tema importante, bitcoins o cualquiera de este tipo de criptomonedas. Que es algo totalmente diferente a lo que hablamos de pirámides, ¿no? Exactamente. Criptomonedas tienen, digamos, algunos elementos importantes a considerar. Primero, que usted necesita conocer adecuadamente cómo funciona una criptomoneda. Después, tiene que saber que no está regulado por la legislación ecuatoriana ni por ninguna legislación a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son un grupo de personas, un grupo de empresarios que deciden sacar una moneda a diferencia, por ejemplo, del dólar que manejamos nosotros y que está emitido por la Reserva Federal de Estados Unidos y tiene una contraparte o, digamos, tiene una reserva que está en otras monedas, en lingotes de oro, en lo que fuese. En el tema de las criptomonedas no funciona así y también asumen un riesgo alto. Pese a que la rentabilidad puede resultar importante o atractiva, el riesgo de invertir en criptomonedas también resulta un riesgo elevado. Porque es como la bolsa casi, ¿no? Porque así como puede subir, se puede desplomar y usted puede perder todo lo que invirtió. Y aún peor que eso, porque nosotros como economistas o en general los agentes económicos difícilmente podemos predecir el comportamiento de una criptomoneda. No así, por ejemplo, con acciones de empresas, que uno puede ver la tendencia histórica y decir, va a tener este rango de fluctuación, una desviación ahí de fluctuación. En las criptomonedas, no, sino que abruptamente suben mucho o también bajan y eso ha originado pérdidas. Pero esto es bueno o malo, porque a veces se sataniza el tema de invertir en esto. Hay gente que dice, no, no te metas en eso o sí, éntrale con ganas. ¿Es bueno o malo? ¿Cuál es la recomendación del experto? Al fin del día depende del riesgo que estás dispuesto a tomar. Si yo digo, uno debe poner dinero en inversiones riesgosas en tanto y en cuanto esté dispuesto a perder ese dinero. El primero no es aconsejable definitivamente, es decir, estas pirámides tipo POS no son aconsejables, están por fuera de la ley. Las criptomonedas depende del estudio que usted haga de cuáles son los seguros de los que está anclándose y tome en cuenta que al ser una inversión rentable muy probablemente puede perder ese dinero. El crowdfunding es otro esquema parecido. ¿Qué sucede? Hay algunas empresas en el mercado local que dicen, vea, yo tengo la idea, la idea pepa, esta es la que va a sacarnos de pobres a todos, pero no tengo el dinero. Entonces, me someto a una de estas plataformas y pongo un crowdfunding, ¿qué es esto? Un modelo de gestión para recolectar dinero de varios probables inversionistas, pero ¿qué es lo que pasa? Que este sistema tampoco está regulado y después pasarlo a términos legales, ya hablando de accionistas y todo, es muy complejo. Entonces, ahí tienen ustedes otra inversión muy riesgosa y que yo en esta tercera no aconsejaría hacer. Víctor, ¿y qué nos recomiendas también acerca de los gustos o, digamos, personalidad de cada persona? Porque también creo que va mucho de eso. Por ejemplo, a mí esos que me dicen, Martín, ¿quieres ser tu propio jefe y todo eso? Yo considero que esos modelos de negocio sí sirven y mucha gente puede hacer mucha plata, pero mi personalidad no da para eso. O sea, yo no soy de esa personalidad de estar así vendiendo y todo eso. Hay algunos que no servimos para cobrar. No servimos para cobrar, entonces, ese modelo no me sirve a mí, pero depende a mí. Yo conozco cuál es mi personalidad. Ya lo probé, ya lo intenté, ya fracasé, pero claro, hay personas que tienen la personalidad vendedora y entran y venden y ofrecen sus productos y todo eso. Entonces, también depende mucho de la personalidad que uno tenga. Hay dos tipos de agentes económicos o de personas, adversos al riesgo o propensos al riesgo. Un adverso al riesgo va a ser aquel que busca un empleo con un salario porque ese salario le va a permitir aportar a la seguridad social, generar ciertos ahorros y además estabilidad en su ingreso. Usted ingresa al inicio de mes y después va gastando progresivamente hasta el día 31, nuevamente ingresa al inicio de mes, es lo que se denomina en economía la teoría del ingreso permanente. Pero existen otros agentes económicos que son propensos. Los agentes propensos al riesgo, ellos sí están dispuestos desde hacer este tipo de inversiones riesgosas que conversábamos hace un momento, como a emprender, por ejemplo, en escenarios con ventas y estar viviendo el día a día. Entonces, es gente que dice, hoy sí voy a ganar porque yo me conozco a sí mismo, sé que puedo acceder a mercados diferentes y que voy a captar más recursos en estos famosos porcentajes que te hacen o comisiones por ventas. Pero entonces, ahí depende también de las habilidades de cada agente económico y depende de los conocimientos que ustedes tengan en lo que vayan a invertir. Yo diría que, para tener claro, primero, temas ilegales no se debilen. Piramidales, cualquier tipo de esos, yo no aconsejaría inversiones. Segundo, si ustedes creen tener aptitudes para ciertos elementos, por ejemplo, el Forex y todo esto que se hace con divisas, usted tiene que garantizarse un conocimiento previo porque no puede empezar a invertir como que fuese un casino porque va a perder ese dinero. Y también en este caso yo creo que es importante tener un dinero que no necesito para el siguiente mes. Tal vez sí, lo tengo y estoy consciente de que este dinero lo puedo tener ahí y tener quieto porque así como puede subir, puede bajar. Entonces, que no necesite como pagar la renta del siguiente mes y eso es lo que necesito. Entonces, tal vez, hacerlo con un poquito de más conocimiento, más calma y sin necesitar ese dinero tan urgente. Usted lo ha dicho, Cari, estas inversiones tipo divisas, es decir, cambio de monedas, por ejemplo, ahora el euro, sabemos que está bajando, hay alguien que decide comprar el euro. Exacto. Y tener ahí con la expectativa de que algún día pueda cambiar o modificarse ese precio. Pero claro, no es en el corto plano. Ahí nosotros tenemos que destinar recursos que probablemente los tenemos, digamos, de manera, entre comillas, especulativa, con la expectativa de que podría variar el precio. Lo mismo sucede con las divisas, con el Forex, que son estas acciones que poco a poco van variando. Ustedes estudian todos los días cómo funciona eso y a partir del estudio van desinvirtiendo o invirtiendo en el portafolio poquito a poquito hasta entender el correcto funcionamiento del tema. La buena televidente nos dice, hola chicos, el negocio que no me pondría es una boutique ya que me parece que este mercado está saturado y ahora más hay salidas, hay tiendas online o hay ferias donde encuentras de todo a más bajos precios. Así que no le veo rentable. Saludos y felicitaciones por tan lindo programa. Y eso es lo que dice, se acuerda una palabra clave que creo yo, que a veces la gente dice, me voy a poner un restaurante de hamburguesas porque yo siento que ese es un gran negocio y me saco el préstamo y todo, pero nunca hice una investigación de mercado. La investigación de mercado, qué es y a qué nos lleva para determinar si es que un mercado está saturado y hay muchos lugares de hamburguesas, muchas cosas. ¿Qué nos recomiendas tú en un momento de emprender? Miren Martín y Esteban, lo primero que hay que decir y que la gente debe conocer es que no hay mal negocio o negocio saturado. Hay una mala propuesta de valor. Siempre que ustedes van a decidir emprender necesitan tener una adecuada propuesta de valor. ¿Por qué las personas van a comprar mi producto y no van a comprar los otros productos? Y entonces para hacer esa adecuada propuesta de valor uno debe conocer el mercado y conocer el mercado significa hacer un estudio. ¿Tengo que pagar por el estudio? No, puedo hacerlo entre la gente conocida, los amigos del barrio, es decir, puedo generar una encuesta ahora, por ejemplo, Office permite generar encuestas muy fácilmente, tener resultados y a partir de esos resultados hacernos una idea. Después pilotear porque no quiere decir que, ah, porque me dijeron que las hamburguesas cuadradas son lo mejor, entonces me pongo e invierto todo. No, piloteo. Esos análisis antiguos, 4P, los fodas, ese tipo de análisis que son facilitos, sí puede hacer uno. pero que además están en plena vigencia, son antiguos pero adquieren en plena vigencia, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, el servicio del cliente, los canales de distribución, los ingresos, los gastos, hay un famoso lienzo que lo podemos estudiar aquí en alguna otra ocasión, el lienzo de canvas, 9 puntos que debe tener claro cualquier persona que vaya a invertir recursos y pueda hacerlo en una hoja, en una hoja de papel bomba. Para que no satanicen cierto tipo de negocio, es cierto que hay ciertas cosas que pueden saturarse entre comillas porque hay contrabando, hay ciertas cosas que pueden competirte, pero bueno, hay mensajes, Micali. Sí, así es mi querido gordito, buen día chicos, excelente inicio de mes, yo no me pondría una papelería porque la ganancia es poca y es demasiada competencia, lo malo es que el producto se queda, otro negocio es una tienda, es un negocio del centavo con muchos proveedores, en general es darle vendiendo a los grandes. ¿Está bien pensar de esta manera o de centavito en centavito, se hace el dolarito y obviamente puedo tener un buen ingreso que pasa también con esto de los proveedores, en una tienda por ejemplo es muy complicado trabajar con tantos proveedores o en realidad no es como muy complicado si yo ya lo organizo de buena manera, ¿cómo funciona esto? Ahí hay dos elementos básicos, primero la cartera potencial de emprendimientos de los que yo podría iniciar, entonces si tengo emprendimientos que son más rentables que otros, voy a preferir esos, es decir, si el uno es centavitos y en el otro gano mucho más, voy a preferir aquellos que me dan mayor ingreso para que se garantice de alguna manera la rentabilidad, pero si ese no es el caso y tengo todos los ingresos muy bajos, porque acuérdense que en el tiempo también los negocios tienden a reducirse en términos de utilidades y casi que a establecer precios en función de los costos, es decir, el margen entre el costo y el precio termina siendo muy, muy pequeñito, eso pasa en todos los negocios, ahí que es lo que hay que hacer, tener adecuados canales de distribución, tener adecuados canales para la compra de productos, una negociación adecuada con los proveedores, es decir, no es que debemos pagar siempre en efectivo a los proveedores, se les puede solicitar créditos, se puede establecer días específicos, hay ofertas de los proveedores que te dicen, mira, te dejo 10 cajas y dos son gratis o tres son gratis y tú ya creces de esos centavistas, entonces hay que analizar el modelo en conjunto del negocio. Y otra cosa que creo que sería importante que tú le cuentes a la gente y que creo que es algo que nosotros siempre valoramos y que creo que ustedes también valoran cuando somos clientes, ¿no es cierto? La importancia del servicio y la importancia de no subirse demasiado. El servicio es clave. ¿Cómo seleccionamos nosotros la tienda del barrio? El que no te sube en exceso. Y te atiende bien, que me saluda bien. Me atiende bien. Está todos los días porque es un trabajo de mucho sacrificio. Entonces, el servicio también y que no te suba demasiado los precios. Eso creo que hay que siempre poner una balanza que uno debe estar dispuesto a dar un buen servicio. Y eso está dentro de la propuesta de valor, tener un buen servicio, ser honestos en los precios que uno cobra. No porque la señora dice apúnteme, yo le apunto de más. ¿Por qué? Porque pierdo el cliente, mato la gallina de los huevos de oro. El tener un negocio implica ser muy disciplinado, pero también implica generar beneficios al cliente. Si queda cerca y le puedo ir a dejar a domicilio sin costo, ese tipo de cosas generan fidelización. Y la fidelización es parte importante de su negocio porque usted sigue ganando clientes, pero fideliza a aquellos que ya han venido por primera vez. Y yo considero que también el público o las personas tenemos que ser también un poco más amigables con los negocios porque hay personas que están empezando y que uno sí puede darles un buen consejo y decirle como que, mira, ¿sabes qué? El cafecito que me diste está un poco tibio, te recomiendo que, pero ahí están después en redes sociales. No recomiendo este lugar porque el café está frío y le estamos haciendo un daño a ese pobre emprendedor que está conociendo y aprendiendo también. Uno también tiene que tener como una buena actitud, calificarles bien, darles buenas reseñas para que vayan mejorando el servicio y no solo atacando en redes sociales y todo porque ya estamos muy en este plan nosotros. Lo que dice usted, Martín, es importante. Si bien es cierto uno sí tiene derecho a quejarse, sí quejémonos. A veces como clientes nos quedamos callados, Víctor Hugo. ¿Por qué es para mejorar? Es para mejorar. Digamos de alguna manera a la gente que nos atendió. No reguemos eso de mala manera en redes sociales. Quejémonos sí a la persona que dice vea, el café no estuvo bueno, esto le faltó algo. Lo van a tomar bien, van a mejorar seguramente, no es necesario regarlo de esa forma fuerte, despectiva quizá porque sí va a ser bueno, ¿no? Creo que como clientes también debemos nosotros. Y hay muchos emprendedores que seguro cuando tú les das esta retroalimentación te dicen venga de nuevo, tome de manera gratis usted podrá venir una siguiente ocasión porque le retroalimentaste y el emprendedor siente que está funcionando eso. Hay otro concepto importante ahí al fin que es la economía colaborativa. El hecho de que en los barrios, con los vecinos, a propósito de la pandemia se generó esta especie de WhatsApp colaborativos y el uno vendía café, el otro empanadas, del otro humitas, del otro la mochila escolar y entonces ese tipo de negocios van fluyendo a través de este nuevo concepto que surgió en pandemia y que se denomina la economía colaborativa, el trabajar en función de todos. Víctor Hugo, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Definitivamente excelentes tips. Si usted está pensando en ponerse a algún negocio, como nos decía Víctor Hugo, todos son buenos, no hay negocio malo, pero es importante topar ciertos puntos y no a la loca decidir algo, ponerme y después sabemos que eso se va a ir a la quiebra. Así que tener estos puntos bastante claros, tener paciencia, también ser precavidos, saber que durante tanto tiempo vamos a tener que afrontar arriendo, vamos a tener que afrontar ciertas cosas. Yo creo que esto es súper, súper importante. Gracias nuevamente, Víctor Hugo, por haber estado junto a nosotros el día de hoy y nosotros continuamos con más de aquí en Saboreando la Mañana y vamos a ver cuáles son esos tips para lavar la ropa blanca. Ponga muchísima atención porque la ropa blanca sí es complicada. Gracias por los tips de la tortita. Trucos caseros para lavar la ropa blanca. Bicarbonato de sodio. El infalible es un producto que por lo general solemos tener en casa. Es uno de los más eficaces para reducir blanco sin usar cloro. Además, se compromete a eliminar las manchas aportando suavidad a cada prenda. Lo único que debemos hacer es agregar media taza al detergente y lavar de manera habitual. Jugo de limón. El limón tiene propiedades increíbles. La mejor forma de prepararlo para limpiar tu ropa es llenando una olla con agua, cortando el limón en rodajas y ponerlo a hervir. Luego, solo habrá que remojar las prendas durante más de 60 minutos. Posteriormente, lavar la vestimenta de manera habitual. Agua oxigenada. Este es otro de los productos que colaboran con el blanqueamiento de la ropa. Prácticamente no requieren ningún paso. Solo hay que agregar media taza en el lavabo habitual junto al jabón. O bien, aplicar de forma directa sobre el área sucia. Vinagre blanco. La mejor manera de usarlo es agregando de media a una taza entera de vinagre blanco destilado en el detergente habitual o también directamente en la zona afectada. Este producto no es agresivo con las telas y aporta suavidad. Muy bien, ahí ya estuvieron ciertos tips para que usted los utilice, para que usted los ponga en práctica. Creo que es súper importante cuando nosotros tenemos algo blanco que sea blanco porque cuando ya se va percudiendo, cuando ya va tomando este color que no nos gusta, pues la prenda ya no es la misma. Así que nosotros siempre les damos estos tips que son importantes para que su ropa blanca permanezca totalmente blanca siempre y a todos nos encanta. Nosotros continuamos con más aquí en Saboreando la Mañana y queremos dar la bienvenida a Sara Rivera, es asesora de nutrición de Herbalife Nutrition. Vamos a hablar de la salud cardiovascular. El 29 de septiembre se conmemoró el Día Mundial del Corazoncito y por supuesto este órgano tan importante hay que cuidarlo. Mi querida Sarita, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto tenerte en el programa. Buenos días con todos y sí, como tú mencionas el 29 de septiembre fue el Día Mundial del Corazón y si nosotros nos ponemos a analizar un poco cómo es la alimentación del ecuatoriano no es la más adecuada. Ay, así es, lo que tú mencionas es súper importante porque desde muy chiquitos crecemos tal vez con una alimentación que no es la adecuada y simplemente nos vamos así de largo y enseñando a nuestros hijos también. ¿Cuál debería ser esta alimentación adecuada para que nuestro corazón funcione de la mejor manera? Bueno, lo principal es incluir alimentos saludables, vegetales sobre todo, tener un alimento, vegetales que nos van a coloridos, una ensalada colorida, aproximadamente el 50% del plato. ¿Qué es lo que recomendamos siempre que tenga tres colores? Por ejemplo, espinaca, tomate, sanado y acompañado de una grasa saludable que puede ser el aceite de oliva, aceituna, aguacate, y algo que no consumimos y es muy bueno para el corazón es el pescado. Incluir pescado por lo menos unas cuatro veces a la semana. Yo el otro día estaba leyendo algo que me parecía súper importante y decía no solamente es lo que comes sino también lo que no comes y claro, uno dice no, yo sí como sano, yo le aso a mi pollito, yo como las papas en el air fryer pero los vegetales no están presentes, entonces claro, también hace falta todas estas cosas que nosotros no comemos. Algo también que nosotros no comemos son las frutas, frutas no sabemos incluir, muchas veces nos enfocamos mucho en reducir el carbohidrato, un déficit que tenemos en la dieta ecuatoriana también es el consumo de proteína en el día a día, no consumimos la cantidad de proteína que vamos a necesitar, entonces incluyendo frutas, incluyendo vegetales, también carbohidratos que van a ser complejos como un arroz integral, la avena, la quina, va a ayudar todo acompañado de actividad física a tener una buena salud cardiovascular. Y tenemos que agradecer que en nuestro país pues somos muy bendecidos, tenemos una cantidad grande de vegetales, de frutas que podemos incorporar en nuestra dieta diaria, aparte como tú mencionas, no solamente está el arroz porque está la quinoa, está el verde, la yuca, o sea tenemos una cantidad bastante amplia para variar constantemente y así poder disfrutar de una alimentación deliciosa pero saludable. Totalmente, algo también que mencionamos mucho en Herbalife es un eslogan que me gusta mucho en donde tenemos que manejar un 80% de alimentación saludada acompañado del 20% de actividad física, la actividad física ahora recomendamos 150 minutos a la semana. Sarita, ¿qué producto de Herbalife tú nos recomiendas para que este corazoncito esté fuerte? Bueno, tenemos un producto estrella, un producto que tiene también un premio Nobel, por lo tanto tiene bastante sustancia científico, es el Nightworks, el Nightworks es un óxido nítrico para hacer algo más, más sencillo que lo entiendan. es un gas que nosotros tenemos que produce nuestro cuerpo y va a ayudar a que todos los vasos sanguíneos estén elásticos, es decir, que todo el flojo sanguíneo pase de una manera adecuada, entonces, si nosotros consumimos Nightworks, realmente todos los días va a ayudar también a que este flojo sanguíneo sea adecuado y que la salud cardiovascular sea la mejor. Muchísimas gracias, Sarita, hay productos que nos ayudan definitivamente como los que tiene Herbalife Nutrition y si usted le acompaña de una buena alimentación como nos recomendaba nuestra especialista además de ejercicio, ese corazón va a estar muy pero muy fuerte y lo más importante también enseñar a los más pequeñitos para que ellos se vayan alimentando y consumiendo productos pues que sean los mejores para el corazón. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros, Sara Rivera, asesora de nutrición de Herbalife Nutrition por esas excelentes recomendaciones que tenemos siempre aquí en el programa. Nosotros continuamos con más junto a mi querido Gordito. Gracias, Sarita. 10 con 40 en pantalla todas estas cosas lindísimas que hacen nuestra invitada Chef Pastry, Diana, Cri, hoy está por acá y ahora vamos con una breve actualización. Recuerden, ya hizo esto de incorporar los huevos batidos, azúcar en lluvia, posteriormente el aceite, posteriormente el puré de banana también, luego fue ya la harina con los ingredientes secos y ahora ya viene la banana. Ahorita estamos colocando la banana picada, le vamos a mezclar en forma envolvente. Está con un poquitico de harina, ¿no? Sí, para que no se vaya hasta el fondo. Hasta el fondo, exactamente. Le vamos igual a colocar un poquito de nueces para que en la parte interna igual tenga ese crocantito. ¡Qué rico! Buenas. Es una receta súper fácil en realidad pero es riquísima, ¿no? Las masas de aceite, a mí me encantan las masas que llevan aceite, son deliciosas. Y está listo. Perfecto, miren ustedes. Tenemos ya nuestro moldecito previamente enhorinado. Buenísimo, miren ustedes, ahí va mi querido Guachito, directamente al molde. El horno precalentado ¿a qué temperatura, Dianita? A 180 grados. 180 grados precalentado el horno siempre. Entonces, este molde tradicional es que es para hacer este tipo de recetas de los pancitos. Y ahora sí, ¿cuánto tiempo va a estar en el horno? Aproximadamente unos 30, 35 minutos. Perfecto, brevemente, ¿cómo están en redes sociales, Dianita? Estamos como Diana Criollo Cake Decoration en Facebook, Instagram y TikTok. En todas las redes le puedo encontrar, aquí está algo del trabajo, finalmente va a poner el resto de estas riquísimas nuecesitas, par de golpecitos, para el horno y nosotros marcamos una pausa 10 con 42, esto es saboreando en la mañana para pasarla bien y muchísimo más para ustedes. No se vayan. 10.46 de la mañana y volvemos al lunes suite en este lunes. Y ahora, mientras el pan de banana está en el horno, recuerde, 180 grados, alrededor de 30 minutos y siempre precalentando el horno oportunamente. Diana también nos va a preparar algo muy rico, ¿y es? Vamos a preparar un cremoso de cappuccino de chocolate. ¡Ay, qué rico! ¿Y qué es esta preparación que nomás lleva? Cuéntanos, Dianita. A ver, tenemos crema de leche y leche también. Ya. Tenemos azúcar y café instantáneo y cobertura semi amarga. ¡Qué rico entonces! A ver, cuéntanos, ¿y esto cómo va? ¿Cómo se sirve? ¿Cómo se disfruta? A ver, primero vamos a llevar a hervor la leche con la crema de leche, el azúcar y el café. Posterior a esto le vamos a colocar la cobertura y una vez que ya no esté en el fuego y lo vamos a mezclar un poquito y eso lo vamos a mandar a refrigeración y eso lo vamos a acompañar con nuestro delicioso pan de plato. Buenísimo, entonces, adelante para que usted no pierda detalles. Por favor, la cocina está lista, mi querido guachito. Vamos por acá. Ojo con esto. leche y crema de leche directamente. Perfecto, entonces. Listo. Ahora sí, entonces, a calentar. Listo. ¿Las cantidades más o menos tú ya le tienes al ojo? No. ¿O cuánto es la cantidad? A ver, de crema de leche son 100 gramos, son 70 gramos de leche, es una cucharada de café y 30 gramos de azúcar. y de cobertura semi amarga son 150 gramos. ¿El tipo de café que tú utilizó, cuál es? Instantáneo. Instantáneo, instantáneo. Ahí puede usar el de su preferencia, ¿no? El de su preferencia. Puede ser descafeinado, puede ser... con un poquito de vainilla y todo, ella puede usar lo que usted quiera. Que le guste, mi Jerez. Bien, y esto va a ser el acompañante perfecto. A mí me gusta el café. Los ojos, bebé. Oiga, ha causado una... Déjenme decirle que su chiste de los zombies es una locura. Sí. Ayer le conté a mi sobrino nieto. ¿Y qué? Le encantó, pues ya le sale mejor que a nadie. Es increíble. Hoy debe estarle contando en la escuela ya ese cacho a todo el mundo. Es espectacular, es una maravilla. Ahí está, ya comenzó a hervir. Miren ya. Está, ya está. Perfecto. Sale del calor. Eso, véngase por acá, va acá. Y colocamos la cobertura. Listo, y ahora tiene que irse... Qué rico, qué sensual. Sensual. Miren usted, y se va mezclando bien, ¿no? Hasta que se derrita completamente. El chocolate también podemos usar el chocolate de preferencia que queramos, ¿no? Sí, sí, exactamente. En este caso son esas gotas nada más. Perfecto, miren nada más. Y luego ya se sirve eso con el pan de banana. Claro, lo llevamos a refrigeración. Ajá. Si es posible lo pueden tener en refrigeración un par de horas. Ya. Y como ya el chocolate automáticamente se va a endurar un poquito, entonces sí va a tener consistencia. no hace falta colocar gelatina sin sabor. Yo prefiero no colocar en los postres gelatina. Luchísimo. Con la crema va a quedar espectacular. ya queda deliciosa. Genial. Entonces más adelante usted lo va a ver porque ya hay un pancito que vino listo, Miji. Quedó listo, así es que ya lo van a ver. Al volver de la pausa. Esto huele increíble. No se vaya a estar saboreando la mañana. Para pasarla bien. Lunes Sweet ya venimos. Qué bien. 10.53 Venga Don Martín y Quintana que ya Dianita está ready para presentarnos esta delicia. Miren, ahí está el pancito de banana con nueces. Ahí está el cremoso de chocolate de café. De capuchino. No, tú chocó la... Claro. Y miren. Haces como quiera, hijo. A ver, échale a la partida para ver cómo está por dentro ese pastel de banano. Es que hoy es el clube de banano que tiene muchas aplicaciones para la receta y repostería. Yo el otro día hice una receta como antes y me quedó muy buena. Saludable. No, no puede. ¿Está a dieta? Yo no estoy a dieta. Eso va a probar, hijo. A ver, pruebe, gordito. ¿Es que le gusta la prueba? La puntica va a probar. Lindo. Ahí. ¿Qué tal? Vamos a agregar un poquito de esto para probar los dos sabores. Pruebelo, a ver. Agradecemos a nuestra querida Diana Criollo por estar junto a nosotros, pero rápidamente cuéntenos dónde le podemos contactar para que nos dé la receta para que podamos contratarla para bautismo. Por favor, a ver, tenos. Con mucho gusto. Nosotros estamos en redes sociales como Diana Criollo Cake Decoration en Facebook, Instagram, TikTok y ahí van a poder igual tener nuestros números de contacto. Nos pueden ubicar igual por mensajes internos. Estamos a las órdenes. Yo le pongo. Para cualquier tipo de evento nosotros deseamos toda la gama de pastelería, bocaditos y atendemos todo tipo de eventos. Ya sabe. Diana Criollo es espectacular. Miren cómo está Merezoto, lo disfruta. Mi querido gorrito me estaba diciendo más larga, larga que el reto está durísimo, me dice. Vamos al reto de hoy, por supuesto. ¿Qué es esto? Presta atención porque se viene el reto de hoy. No, sí, ¿a qué son? No. Te quiero, te amo pero ya nos deseamos ya estamos bailando tú y yo el próximo paso El reto de hoy tenemos acá huellitas humanas, huellitas de perrito y en trata tenemos que ir saltando pero tenemos que ir pisando solo en las huellas humanas y es que encuentra dos con ese lugar tiene que poner los dos así que No. A ver, ¿cómo es? Así es, así es. No, en huellas humanas van así esto y las dos manos de estas van a hacer. A ver, dale Esteban a ver, Soto, a ver. Arranca, Esteban. Verde Soto. Mira, de ver. Eso. ¿Pero cómo voy a poder yo? ¿Oyeron eso? Esa voz que os calla. A ver, solo con pie, solo con pie. Tiene que ser así. Aquí estos son así. Entonces tengo que ir así y luego tengo que ir así. No, y la mano. ¿Por qué las dos manos siempre? ¿Por el equilibrio? Ya, no, que... A ver, no, solo... Es que, mija, yo no soy flexible. Solo vamos con los pies. Así, 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 así. Las manos. Claro. Así. Así. Exacto. Así. Exacto. Así. A ver, ahora va, viene Dianita. Así era, así era, así era. A ver, entonces ya. Un pie y las dos manos en las huellitas. Así. Perfecto. Ya, ya, ya. Y ahí salta. Y solo la mano. Eso. Eso. No, ya se equivocó. ¡Paga! ¡Pastel! Vamos, Téambe de Soto. Ya, ya, eso, ya. Simula que tope, simula que tope las manos. Y así, ¿no es cierto? Y luego así. Y luego así. Me encanta el brinco de Téambe de Soto. Y luego así. La agilidad. No, ya bañé, ya bañé. A ver, vamos, otra vez yo. Mano acá. 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 Ya me equivoqué. Bien, Huicho, ven. Represéntame vos, hermano. Vamos, Huicho. Ven, Huicho. Bien, Huicho. Rápidamente. Bien, Huicho. Vos, 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 represéntame. Pero tienes que hacerlo rápido. Rápido, Huicho. Dale. ¿Qué haces eso? Ahí está. Dale, Huicho. Tú puedes, Huicho. Más. Muy bien, Huicho. No, ya te equivocaste. ¿Qué pasó? Muy bien. Gabi Flex. Gabi Flex. Por favor. Viene Gabi Flex, representante de equipo de producción. Por favor. Y arranca. En tres. Espérate, espérate, Gabi. Espérate, espérate. Yo te voy a grabar. A ver, ven. Ay, ¿cómo se desbloquea esto? A ver, sí. Que crea que no es bonito solo estar imprimiendo y ponernos de la ruleta. Dale. Arranca, Gabi Flex. Pero salta. Y hace que no es fácil. Dale, Gabi Flex, te estás demorando mucho. Acaba, acaba, acaba. Termina. Dos pies, dos pies a los lados. Un pie a la izquierda. Lo logró, Gabi Flex. Aplausos y últimamente. Y para terminar, Esteban Verde Soto. Ya hice yo. Ya para terminar. Si es que no llega hasta acá para... ¿Cómo? Si es que no llega hasta esta línea. Me deben un billete, jefa. No sé si no tengo plato. Tienen que llegar hasta acá para la pizza. Y sin dañar. Y sin dañar. Pero sin dañar, ¿cómo? No me lo dicen para prepararme. No tope. Alcance hasta aquí, por lo menos. Como que simule que topa eso. Ahí. Vas arriba ya. Una. Dos y tres. Ya. Dale. Dale, este día me hizo mal. Uh, pizza. ¿Cómo que está mal? Pizza. Mañana no se pierda el desempate. Agradecemos a nuestra querida Dianita por estar junto a nosotros. Volvemos nuevamente a la cocina para terminar con esa torre. Ese pastelito de guineo. Ese cremosito de cappuccino con chocolate. Mañana desempate. No se pierda. Jessy, ¿qué es Jessy? ¿Por qué? Jessy, dicen. A ver, Jessy, venga, venga, venga. El público dice la Jessy. Bueno, está. Tiene 30 segundos, Jessy. Venga, venga. Tiene la barba. Ay, no. No puede. Ay, ya, ya. Bueno, André, no se lo pierdo. Mañana no se salva, dice. Dianita, gracias. Siempre bienvenida. Muchísimas gracias. Saboreando la mañana. Nos despedimos del día de mañana. No se pierda. Saboreando la mañana a la misma hora y con los mismos de siempre. ¿No hay más? No hay más. ¿Qué se voy a... Ay, Dios mío. No hay más. No hay más. No hay más. Gracias.